Y para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Gracias, Presidente. Bueno, me sumo obviamente a lo que dijo el diputado preopinante. Usted es el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tendríamos que saber, incluso por Secretaría Parlamentaria, cuántas cuestiones de privilegio venimos acumulando en el 2022, porque sería un buen rastreo del mapa de la política de la impotencia y la pontificación de este Congreso Nacional. Yo voy a ser muy breve, pero este parece que fue el inicio de esta sesión, parece que ha sido la sesión de los repudios que faltan. Tanto en los homenajes que iniciaron, como en las cuestiones de privilegios. La verdad que se han enumerado de un lado y del otro los repudios que faltan y yo creo que esto está demostrando que obviamente el INADI está funcionando pésimo en la Argentina. Y está funcionando pésimo porque este Congreso no exige cumplir con la ley. Hoy cuando venía a la sesión, escuchaba en la radio, en un programa de radio, a la titular del INADI en la Argentina, a quien aprecio, fue colega. No es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Y ella explicaba por qué tenía repudios selectivos. El periodista le preguntaba por qué se había expresado y por qué había repudiado los dichos del expresidente Mauricio Macri a propósito del talento futbolístico de los alemanes y no había salido a repudiar las barbaridades que dijo con una intensidad de violencia verbal pocas veces vista un gobernador en actividad formoseño, el gobernador Gilles de France, a una diputada en actividad, María Eugenia Vidal, incluso con una violencia verbal que afectaba a dos colectivos, mujeres y personas con discapacidad. Era silencio, fue la política del INADI en la Argentina. Pero vi que lo explicaba de este modo y explicaba por qué este Congreso está violando la ley. Y ella decía que eso ocurría porque ella tiene dos roles. Uno es como funcionaria política, ella es dirigente política y allí elige qué repudiar y qué no. Y otro es como funcionaria institucional. Entonces, lo que había decidido el INADI es que cuando se agrede, se violenta, se discrimina a las personas con discapacidad y a las mujeres, iba a haber una reunión institucional para decir qué iba a hacer el INADI. Mientras tanto, para no perder tiempo con el tema de las declaraciones agresivas y bien repudiadas del expresidente Macri con respecto a las capacidades futbolísticas del pueblo alemán, ella había sido rápida. Está mal porque la ley de la Argentina en un instituto que se creó hace 27 años dice otra cosa. Dice que este Congreso tiene que tener una terna para garantizar que no haya una partidización de los derechos humanos en Argentina porque los derechos humanos no le pertenecen a los gobiernos. No le pertenecen a los gobiernos. Entonces, mi amiga Victoria Donda dice la confusión de violar la ley y el 66% de las personas que han dirigido ese instituto, creado hace 27 años, el 66% de todos los gobiernos, han sido interventores. No más, nunca más. No hace falta, colegas, amigos, que pontifiquen. Tenemos clarísima la historia política de la Argentina en el 83 delante y el rol del radicalismo en los derechos humanos. Entonces, seamos serios. Entonces, me encanta y la verdad que celebro que hayamos podido profugar las sesiones ordinarias y tengo una petición para la Presidenta. Hay una ley que cumplir, se vence el mandato de la actual, no tengo nada en contra de ella, es una amiga personal, pero hay una confusión de roles que está impidiendo que representemos bien. No puede ser que hayamos tenido dos horas diciendo, numerando, obviamente, los repudios que faltan. ¿Por qué? Porque no tiene que estar ahí una partida que represente un gobierno, tiene que estar ahí una persona apartidaria que represente el Estado porque los derechos son de los ciudadanos contra los gobiernos provinciales, nacionales. Ese es el punto que aprendimos del 83 en adelante. Eso dice Argentina 1985, eso es una práctica, no es solamente un mensaje. Entonces, ya que ahora hemos recuperado la idea de la prórroga de las sesiones ordinarias, a lo cual celebro esa decisión de la Presidencia, digo, está la ley para cumplirla, que el Congreso ya piense, prepare la terna y cumplamos una ley que venimos violando desde hace prácticamente 20 años. Entonces, así mismo también quiero decir que tenemos presentado un proyecto de ley para que eso, además de esa terna, para salir del atolladero, se cumpla con la ley, podamos modificar y en el INADI esté una persona que sea partidaria y por concurso público de oposición y antecedentes como corresponde, dejemos de partidizar y después empezar a venir a querer usar las sesiones para legislar leyes, para decir lo que no hacemos bien, no está bien hacer eso que estamos haciendo, nos interpelemos nosotros mismos. Entonces, Presidenta, cumplamos con la ley, veamos si podemos ante la sesión de fin de año tener una terna y regularizar una ley que espera ser cumplida en la Argentina en un tema clave, que es la protección de los derechos humanos en la Argentina. Gracias. Gracias, diputada.